El Día de la Internet Segura pone el fuego en la protección de los menores. La Unión de Consumidores apela además a la cautela a la hora de facilitar datos personales en la red. Los ciberdelitos han aumentado un 59% en el último año. Los delitos informáticos han crecido un 59% en el último año. Hoy Día de la Internet Segura, la Unión Extremeña de Consumidores nos pide cautela a la hora de facilitar datos personales en la red. La Unión de Consumidores de Extremadura advierte que en el último año las reclamaciones por phishing han aumentado un 59%. Son técnicas para robar contraseñas, números de tarjeta o información confidencial. Hay muchísimos consumidores que han tenido que acceder a la web de forma obligatoria. De forma obligatoria, por ejemplo, para relacionarse con sus entidades bancarias porque se ven en esa obligación o para realizar compras. Y tenemos que apostar por la formación. La UCI señala que en caso de phishing financiero nuestro banco también es responsable por ser la entidad depositaria de nuestro dinero. Ya hay sentencias que la Unión de Consumidores ha ganado en este sentido. Recuerda unas pautas básicas que nos evitarán sustos. Nunca jamás pinchar en ningún enlace. En todo caso, acceder voluntariamente a nuestra aplicación si estamos hablando de una entidad bancaria a través de cualquier buscador por Internet. En la calle hay consciencia del peligro. Intento que no sean páginas no oficiales, no coger cosas de anuncios que aparezcan de forma aleatoria por páginas web. Solamente utilizo una tarjeta de prepago que meto el dinero que voy a consumir. Yo lo mejor siempre la tienda física. Y cuidado con los juegos en red para niños y jóvenes. Las madres y los padres deben tutelarlos porque pueden llevar aparejados un intento de sustracción de datos en las conversaciones paralelas.